Urge que Michoacán recupere la rectoría de su sistema educativo, señaló Claudio X. González Guajardo, presidente de la Organización Civil Mexicanos I, debido a que se mantiene como el Estado con los índices más bajos de aprovechamiento del país en el nivel básico. Durante su visita por la capital michoacana, llamó a la Administración Estatal a actuar con mayor firmeza con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, los cuales según el especialista en temas educativos son en gran parte responsables del atraso escolar. Aquí una sección sindical tiene un poder desmedido en la toma de decisiones de política pública educativa, las consecuencias están a la vista de todos, los resultados en aprendizaje hasta abajo y en ese sentido tienen que cambiar las cosas a fondo en el Estado para que haya una reforma de lo educativo. Por su parte Juan Pablo Castañón, presidente nacional de la Coparmex, se pronuncia a favor de la evaluación de docentes michoacanos e incentivar a los maestros que demuestran su capacidad para estar frente a grupo. Tenemos que continuar con la evaluación y con consecuencias, pero planteémoslo positivamente, con consecuencias para el maestro profesional, para el maestro dedicado. La Organización Mexicanos I estima que Michoacán necesitaría más de 50 años para alcanzar el promedio ideal de educación en el nivel básico.